Música Disfrutar experiencias sensuales con un trascendido Alimentar, ayudar, proteger, reconfortar, consolada, apoyada, asistida, jurada Ser alimentada, ayudada, protegida, reconfortada, consolada, apoyada, asistida, jurada Conformar una relación disfrutable, duradera, cooperativa y recíproca con otro, con un igual Ser alimentada Hola amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con el elenco y el director de 448 Psicosis ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches Oigan, pues platíquenos de qué nos habla la obra La obra nos habla sobre, es la historia de una mujer que sufre de psicosis Y junto con su trastorno, vienen todos los efectos que la acompañan La depresión, la angustia, la desesperanza, la soledad Y esta realidad vivida en su interior que se contrapone con la realidad normal que la rodea Esta cosa que caracteriza a la psicosis de no diferenciar la realidad que vive en su interior con la realidad que hay en su entorno Oigan, ¿por qué hacer 448 Psicosis? 448 Psicosis porque me parece que la primera intención que existió al tomar este texto era hablar justamente de esto Del dolor de alguien, de la angustia que puede llegar a sufrir una persona Y la necesidad que tenemos todos de comprender, de tener empatía con la gente que tenemos al lado Y no solamente pensar en lo nuestro, sino también reflejarnos en los demás para poder ser más tolerantes Para tener una mayor capacidad de comprensión y de tolerancia con el de al lado Oigan, ustedes como actores, ¿cómo trabajar un texto de esta naturaleza? Bueno, hay que hacer todo un trabajo de análisis de Moscú Tiene un método muy específico de trabajo en donde hay que ir desmenuzando cada uno de los parlamentos Para encontrarles un sentido Lo difícil y lo interesante al mismo tiempo de trabajar textos como este, como los de Sarah Kane En donde son polisémicos y hay una multiplicidad de interpretaciones Y de multiplicidad de maneras de llegar a hacer un espectáculo con este tipo de textos Pues entonces te permite ir probando y haciendo adecuaciones sobre la marcha De a quién le puede quedar mejor Nosotros planteamos en este montaje en específico Qué rol íbamos a hacer cada uno dentro de esta misma persona Que es esta mujer que está en estado de psicosis Y entonces, bueno, íbamos probando qué funcionaba mejor para cada uno Y íbamos ya definiendo desde dónde se iba a decir cada parlamento Para que esto tuviera una congruencia ya al final A pesar de lo... De lo... Complejo Complejo que puede hacer ya de por sí el espectáculo Tienes un montón de amigos ¿Qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? Oigan, durante el proceso hubo algún obstáculo o algo que se les presentara durante el proceso de creación Pues sí, este... Bueno, al principio de que arrancamos con la idea de este proyecto Estábamos inicialmente... Íbamos a estar Andrés, Arcelia Maesterrena y yo Este... Por cuestiones de compromisos de agenda Nos quedamos solamente Arcelia Maesterrena y yo Sucede la enfermedad de Arcelia, finalmente fallece Hacemos una... Como un replanteamiento del proyecto para saber si vamos a continuar o no Este... Le planteamos nuevamente a Andrés la posibilidad de retomarlo Y entonces volvemos a arrancar Este... Ya los dos juntos Este... Con la encuesta Digo, y siempre acompañados con... Con Mosco que estuvo desde... Pues desde el principio Oye, Mosco, ahora platícanos tú de tu trabajo Sobre tu propuesta y además de la interesante disposición escénica Bueno, la propuesta de dirección y de puesta en escena La basé en un hecho no científico acerca de la enfermedad de psicosis Porque para empezar no somos especialistas en la materia Creo que a los artistas no nos... No nos toca abordar el tema desde ahí Sino más bien Desde el lado humano Y en este sentido Desde el lado atribulado de alguien que padece psicosis Y... A mí me parece Que ese enfoque le da un grado de honestidad al trabajo Es algo muy evidente En el sentido de que estamos considerando las situaciones Que nos imaginamos que alguien psicótico puede tener Cuando tiene crisis Y cuando está medicada Y cuando además Tiene algunos momentos de esclarecimiento mental De reconocimiento de la realidad En ese sentido La puesta en escena No... Por supuesto que no es Una oda al suicidio No creemos que Que ese sea la... El sentido de montar una obra así Sino más bien Justo como decía Paula Comenzar a entender al otro Al otro que padece la enfermedad Saber que estamos alejados De entenderla realmente Y entonces en esa medida Poder ayudar Mucho más a estas personas El otro... Ese es el segundo enfoque El tercer enfoque fue algo Que a todas luces El análisis nos arrojó En realidad El gran tema de la obra Según nosotros Es... Cómo una sociedad Como la nuestra Una sociedad fundada En las competencias Puede llegar A ser un... Una mella En el alma de alguien Y por lo tanto En su psique Y por lo tanto En su salud Y por lo tanto En su bienestar Una sociedad Demandante Una sociedad Que te impone A través de la religión A través de la educación A través de la familia A través De cómo Cómo se supone Que la sociedad En la sociedad Debemos vernos Cómo debemos vestir Es decir Toda esta serie De estructuras Que más que humanizarnos Hacen Que Que el alma De alguien Se vea destruida Ese fue el enfoque Ese es el enfoque Que le estamos dando Principalmente Al proyecto El peso De la sociedad Como Como un asesino Oigan pues Muchas gracias Por esta pequeña entrevista Para Auditorios GDL Y vamos a estar Invitando a la gente A que venga a ver 448 y cosas Mucho éxito En su temporada Gracias 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 Bien 91 84 81 72 69 58 49 54 5 6 6 6 7 10 11 12 12 13 ¡Suscríbete!